A ver, hielos en mi cuello, de lo que se viene en el nuevo disco de su compita Hielos en mi cuello Déjame tomar un traguito de juego, no me ronco Hielos en mi cuello Los que brillan a donde llego Me hace elijo las que quiero Botellitas y pa' quemar Cada quien su pedo No me sorben que me corresión Menos la bla y huacen con hechos Que los hechos solo se habla Cuando quiero divertirme A nadie viendo, pidiendo permiso Hoy gasto es porque nunca me costó Déjense de cosas que a nadie le debo Un pedacito de hielos en mi cuello OUCH Un pedacito de hielos en mi cuello Un pedacito de hielos en mi cuello